Por cierto, ¿sabías que Cristo ha resucitado? ¡Sí! Juan Pablo II ha dicho que el apóstol de los jóvenes tiene que ser los jóvenes. Hay gente que ha venido desde Nicaragua. ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! También tenemos representantes de los Estados Unidos. También creo que hay tres personas de Irlanda. ¡De Italia también! ¡Ha venido de Polonia! ¡Polonia también! ¡Italia, hermano! ¡Ha venido de... ¡Italia! También hay gente del pueblo de Belmonte y Brito. Señor, danos la gracia de estar vacía de nosotros mismos. Para resucitar y estar llenos de ti. ... 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